La líder ecologista sorprendida al pedir al gobierno alemán que no vuelva a quemar carbón en plena crisis energética y que mantenga las nucleares, es un error cerrar las centrales, Greta Zümer lleva décadas siendo una de las figuras del ecologismo mundial más importantes. Sus discursos en la OU echando la bronca a los líderes mundiales por las emisiones de CO2 en sus países mientras ellos mismos aplaudían dieron la vuelta al mundo y Ahora, casi un lustro después de aquellas palabras, la joven ecologista sorprendido a muchas por sus declaraciones sobre la crisis energética que está viviendo Europa. Y es que en un mensaje colgado en sus redes sociales, Zümerga pedió al gobierno alemán que rectifique su política energética y no cierre las centrales nucleares, tan criticadas y odiadas por ecologistas como ella. Según explica, esta fuente de energía podría salvar al país, y a Europa en lugar de abrir nuevamente plantas de energía por carbón. Pienso que es una mala idea centrarnos en el carbón cuando, la energía nuclear, está implantada, ha explicado. Al mismo tiempo, la ecologista ha asegurado que las centrales nucleares las tenemos ya funcionando por lo que es un error cerrarlas para centrarnos en carbón, que además dice que es más contaminante. Un giro radical a la política ecologista que ha mantenido siempre la joven, que se justificaría por la guerra de Ucrania, el chantaje de Putin con el gas, y la tremenda crisis económica y energética que está habiendo el mundo. Un cambio de postura lógica, que ha dejado a sus seguidores descolócalos, y que podría hacer entrar en razón a muchos radicales antinucleares.